¡Hola mis babies! ¿Cómo están? Quiero hacerlo así como que normal. ¡Hola mis babies! ¿Cómo están? ¿No? No soy yo. ¡Hola mis babies! ¿Cómo están? Mis babies, en verdad, en verdad, ya fuera de broma, fuera de payasada, las extrañaba, los extrañaba cañón. Este video va a ser sobre un sorteo, como ya se pueden dar cuenta en el título del video, pero también echando un poquito de chisme, como a ustedes les gusta. Primero les voy a estar contando de lo que hice estos últimos días. Soy la peor. ¡Soy la peor! No, no es cierto. Pero no pueden dejar de ver este video porque al final les voy a estar diciendo lo que se pueden ganar en este nuevo sorteo. Este sorteo que voy a estar haciendo es el sorteo de marzo. Yo sé, obviamente, que estamos en abril, pero en pocos días esperen el sorteo. O bueno, a finales de abril voy a estar haciendo el sorteo, obviamente, de abril, del mes de abril. Si me siguen en Snapchat, la semana pasada hice algo que no me arrepiento. Que cuando le dije a mi mamá lo que iba a hacer, casi casi le da el patatuzo, se enojó conmigo acá, literal. Me dijo, no sabes lo que estás haciendo, te vas a arrepentir, bla, bla, bla. Ya saben, las típicas mamás, ¿no? O sea, ustedes se están preguntando, ¿qué te hiciste? Bueno, los labios. Me tatué los labios, mis babies. A lo mejor ustedes no alcanzan a apreciar, pero me tatué los labios. Ahorita no traigo cero labial, o sea, no los traigo pintados, solamente traigo gloss. Sí, creo que gloss, solamente brillito. Este es así como que el color de mis labios, perdonen mis uñas acá, bien nice. Yo solamente quería mis babies como delinear mis labios en la parte de arriba porque se los juro que no tenía como que ese delineado como de corazón. No se me veía nada, absolutamente nada de la parte de arriba del labio. Un día yo dije, ay, mis labios, como que estoy traumadilla, como, bueno, estoy traumada casi con todo. Antes de que empiecen a decir de que, ay, ya, 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 ya leo los comentarios que me van a decir que así vas a empezar, que no te quieres, que la inseguridad, bla, bla, bla. Como dice mi amiga, hola mujeres, para eso estamos. Para colgarnos hasta el pinche molcajete si queremos. ¿Por qué? Porque sí, si nos gusta, baby, se los juro, si tú me estás viendo y si quieres hacerte un cambio, un cambio chiquito o un cambio grandote, háztelo. Pero si te lo vas a hacer, hazlo por ti, no por alguien más. Estoy, se los juro que en esta etapa de motivar a todas las mujeres acá, armar una alianza. Pero sí, estoy fascinada, encantada, extasiada. No, no es cierto. Sorry, mis bebis. Pero sí, les voy a estar mostrando un poquito de cuando me estaban tatuando los labios. Y este video no quiero que lo tomen como que, ay, sean rebeldes como yo, que les valga madre, lo que los demás piensen. No tanto así, pero estoy ahorrando para hacerme los labios. ¿Por qué? Porque sí. Porque no tengo que darles motivos a nadie, a nadie, porque yo quiero. ¿Por qué irte de esta pinche vida sin hacerte algo que tú todo el tiempo quisiste? Yo pienso que toda mujer, toda, toda así. Se los juro que con los ojos cerrados puedo decir, pasamos por eso, por las inseguridades que a veces tenemos. A mí no me van a andar diciendo de que, no, es que yo me acepto como soy. Ni madres, güey. Ni madres. Claro, hay algunas que no luchan o no se atreven a quererse hacer eso, o sea, lo que siempre han querido, lo que tanto han anhelado. Que de hecho, cuando vea a mi abuela, se lo voy a preguntar. O ustedes, mis bebis, pueden preguntarle a su abuela. ¿Qué tal? ¿Estaría padre decirle, abuela, tú cuando eras joven, ¿qué quisiste cambiarte de ti? Y ahorita le voy a preguntar a mi mamá, ¿qué es lo que quiso? ¿O qué es lo que no le gustaba cuando ella era joven? Ma, cuando eras joven, ¿qué es lo que no te gustaba de tu físico? ¿O qué es lo que querías cambiar? Mis ojos. Tus ojos. ¿Por qué tus ojos? ¿No te gustaban? No me gustaban porque los tengo muy chiquitos. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, mis bebis? Que todo mundo, que toda mujer, podemos aceptarnos, podemos amarnos como somos, pero siempre habrá esa como que la vanidad. Somos mujeres. Les voy a estar dejando el número de la persona que me hizo los labios y son de Las Vegas. Les voy a estar dejando la información aquí abajito por si se animan. Ok, mis bebis, pues antes de irnos al sorteo, de mostrarles las cositas que les voy a estar regalando. Bueno, quiero anunciar y estoy sumamente feliz de anunciarles, de compartirles con ustedes, con las personas que siempre me apoyan. Mi hermana acaba de abrir una tienda en línea de ropa y también de accesorios originalmente, exclusivamente mexicanas. Les voy a estar compartiendo, mis bebis, la página de mi hermana. La tienda se llama Cielito Lindo-Shop. Se los voy a estar dejando aquí abajito y también aquí el link abajito en la cajita de información para que vayan y apoyen a mi hermana. No saben cuánto se los agradecería, mis bebis. Para las personas que se sienten orgullosamente mexicanas de donde sea, váyanse a dar una vuelta por ahí. Pero bueno, ahorita quise como que regalar accesorios, pero no encontraba accesorios padres. O bueno, no eran así como que de mi gusto. Así es que mezclé accesorios con un poquito de maquillaje. Un poquito porque son como unas sombras y unos labiales. Que ahorita les voy a hablar sobre ellos. Se van a morir, se van a enfartar. Me encantó la bolsa. Una bolsa metálica de color rosa. Me encanta este color, súper de moda. Primeramente, se pueden estar ganando estas sombras. Súper padre los colores. Las toqué poquito qué tal pigmentaban. Y pigmentan bastante bien, mis bebis. Me encantaron estas sombras. Bueno, también se van a estar llevando estos anillos súper padres. Y lo padre de estos anillos es que se pueden acoplar a tu dedo. Y también se van a poder estar llevando estos aretes. Se me hicieron unos aretes como que moderados. Que a todo el mundo le puede gustar. Y que lo puedes usar en cualquier ocasión. Son unos aretitos de unas piedritas. Que brillan súper bonito. Son como que tres hielitos acá. Y también decidí sortear pestañas. Estas pestañas se me hacen como que súper naturales. Que les va a cualquier tipo de ojo. A cualquier persona. Y ahora sí me voy con los labiales. Se van a poder estar llevando este color moradito, hermoso. Y también este azul, bebé. Me muero, mis bebis. Me muero con este color súper de moda. Súper chido para las bebis que les gusta arriesgarse. A usar colores diferentes a los labios. Se los voy a estar regalando también. Y también este color que ya es como que más para las bebis normalonas. Que no les gusta acá tanto llamar la atención. Está hermoso este color. Se los juro, se los juro, se los juro. Vean. Se los voy a estar mostrando poquito aquí. Vean nada más el color hermoso. Pero ¿saben qué? Ahorita que estoy aquí, se van a estar llevando estos tres colores súper hermosos. Pero también se van a llevar unos dos extras sorpresa. Esta bolsa es de segunda. O sea, es vintage. Es una bolsa de piel. Le puedes dar muchísimos usos a esta bolsa. Me encantó cómo se abre. Para empezar, se abre así. Y después, vean cómo se abre. Así. O sea, esta, la parte de en medio se dobla. Y tiene una cadenita. La puedes traer como que de noche. Súper bonita, súper elegante. Ok, mis bebis. Este video estoy subiéndolo el 10 de abril del 2017. En esta fecha puedes empezar a participar. Y se va a estar terminando el 17 de abril del 2017. O sea que va a durar únicamente una semana. Este sorteo es internacional. De donde tú me estés viendo, puedes participar. Y solamente tienes que seguir estos simples y sencillos pasos. Tienes que estar suscrita o suscrito a mi canal aquí en YouTube. Otra de las reglas es seguirme en mi Facebook. Te los voy a estar dejando por aquí. Estoy como La Vintage. La tercera cosa que tienes que hacer es seguirme en mi Instagram. La cuarta cosa que tienes que hacer es publicar este video. Ya sea en tu Facebook o también voy a estar publicando una foto en mi Instagram. Y solamente tienes que compartirla en tu Instagram o en tu Facebook. Ya sea alguna de las dos, la foto o el video. Y por último, la quinta y fácil regla es comentar aquí en los comentarios. Yo soy fulanita de tal, yo soy fulanito de tal. Y estoy participando y soy de donde quiera que seas. Y listo mis babies. Así de fácil, así de simple. De todos modos, aquí abajito les voy a estar dejando las reglas. Por si les quedó alguna duda. Les deseo muchísima suerte a todas, a todos. Y bueno, a participar.